Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo es, más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo es, mucho más Más que vencido es ser Que fuimos creados de imagen y semejanza de Dios Y hoy en día vemos un mundo donde la gente carece De un reflejo, donde mirarse y decir Yo tengo que ser así Cristo es el Dios hecho carne El Dios hecho hombre Y Él nos trajo la imagen de Dios A la tierra para que al verla a Él Podamos saber cómo es Dios Y lo que el Señor quiere Es que todos tengamos el carácter de Cristo Un carácter de amor, de fe, de mansedumbre, de esperanza Un carácter conciliador, de reconciliación Un carácter que tiende más a servir a lo demás que a ser servido Hoy vamos a estudiar sobre esto La imagen de Dios en el ser humano La imagen de Cristo en nosotros Cómo lograrlo, cómo se da este proceso Cómo se inicia y cómo concluye Hoy todos vamos a estar mirando De manera práctica Vas a poder llevarlo a tu día a día A los principios que hoy vas a aprender Y si te animas a creer Y a seguir lo que la palabra de Dios dice Tu vida se transformará Tu vida cambiará Pero lo más importante Tu eternidad será otra Será en la presencia de nuestro Dios Porque fundamentalmente Cristo vino para eso Para salvar nuestras almas De la condenación eterna Así que va a ser una hora invertida Te aseguro que no te vas a aburrir Al contrario Te vas a enganchar Y vas a darte cuenta que la Biblia Sigue vigente Y es práctica para el día a día La imagen de Dios en nosotros Ese es el mensaje de hoy Espero lo disfrutes Bueno El domingo pasado estuvimos hablando Sobre la hombría Del punto de vista bíblico Y habíamos hablado Como el hombre El ser humano En general Hablamos en particular del hombre Pero en general el ser humano Que fue hecho de imagen y semejanza de Dios Sufrió una distorsión de su imagen A causa del pecado Y hoy aunque todavía reflejamos Algo de la gloria de Dios Aún entre los perdidos Porque aún entre los perdidos Hay gran capacidad de crear cosas De inteligencia De emociones El arte, etcétera Cosas gloriosas que el hombre hace Refleja Y aún bondades que el hombre tiene El hombre hasta sin Cristo Es muchas veces bondadoso Es caritativo Da su vida por alguna causa Esos son todos reflejos De la gloria de Dios En el hombre Aún en el hombre caído Pero el Señor no nos quiere dejar Con esa imagen distorsionada Él justamente quiere Restaurar la imagen De Génesis 1.27 La imagen original En el hombre y la mujer Al decir hombre Estoy hablando en general En el ser humano Vamos a mirar un poco Con un apoyo bíblico Ya saben ustedes Génesis 1.28 Hoy voy a hablar en general Del ser humano Hombre y mujer Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios los creó Varón Y hembra Los creó Bueno ¿Qué ocurre con esto? Cae el hombre en pecado Capítulo 3 Empieza a distorsionarse De imagen de Dios En el hombre Y vemos un fenómeno Que ya los que siguen naciendo Después de Adán Ya no son más imagen de Dios Fíjense 5.3 Y vivió Adán En Génesis estamos hablando Y vivió Adán 130 años Y engendró un hijo A su semejanza Conforme a su imagen Y lo llamó su nombre Seth Fíjense Y eso que Seth fue El escogido de Dios En reemplazo de Abel Pero aún así Él Era imagen de su padre No más de Dios ¿En qué sentido es esto? En el sentido de que Todos tenemos Una naturaleza adámica Todos morimos Todos envejecemos Todos nos enfermamos Todos tenemos Pasiones caídas Desordenadas El ser humano Integralmente cayó Miren lo interesante Espiritualmente ya sabemos Estamos muertos En delito y pecado Sin Cristo Somos paganos Somos rebeldes A Dios Emocionalmente Si vos sabés La cantidad de patologías Y de fobias que tenemos Te vas a caer de espalda Estamos alterados emocionalmente La bipolaridad La depresión El desequilibrio emocional Todas esas cosas Son fruto del pecado En general No que una persona Se haga fruto De su pecado Sino que en general Todos tenemos Ese tipo de cuestiones Somos desleales Todo eso produce dolor En la gente Que nos ama Que confía en nosotros Etcétera Físicamente Nos envejecemos Nos morimos Pero también Tenemos una Fíjate Te voy a mostrar Donde se manifiesta La naturaleza caída Físicamente En el ser humano En un cumpleaños En un casamiento Pone dos mesas Una llena de frutas Verduras Cosas frescas Sanas O naturales Y en el otro Pone gaseosa Fritura Todo eso que enferma Y le soltá a la gente ¿Qué mesa se va a llenar? Aquí y en China Va a ser así Hasta en la forma de comer Nos hemos corrompido Comemos mal Nos morimos pronto Yo escucho a veces Dice Fulano de tal Murió con 60 años Bueno pues ya vivió su vida ¿Qué vivió su vida A los 60 años? A los 80 años Ahí está el tío Pedro 84 prácticamente Yo no sé si alguien Te pasa la mano Más fuerte en la iglesia Que él Habla, saluda Anda en bicicleta De noche Sin lente En la bajada Sin freno Con lluvia Y nosotros estamos Bueno es lo que me dicen Sus hijos ¿Verdad? Yo O sea Y 84 años tiene Suelo decir El doctor Bracho Que entre poco También es la El día de la amistad La cruzamos El día de la amistad El fundador 94 años Toma vino Come en chanchito Viaja en avión Hace discurso 94 Comparamos con el que tiene 60 Le quedaría todavía 34 años O más de vida El arquitecto Que hizo todo Todo lo Prácticamente diseñó Brasilia El famoso arquitecto Brasilero Murió a los Neymar ¿Cómo? Neymar 94 años Y él estaba 104 años 104 años Y él estaba todavía Verificando las obras Ahí del zambódromo En Río de Janeiro 94 años Y murió A los 104 Perdón A los 104 años 104 años Compará con el señor Ya grande Que murió a los 60 Ya de un paro cardíaco Por sobrepeso Entonces Gente El hombre está caído En serio En todos los aspectos Y su imagen La imagen de Dios Se distorsionó Entre otras cosas La falta La imagen de Dios Quitó nuestra visión De eternidad Vivimos Para el día a día Para el hoy No tenemos ni idea Lo que él El El ¿Cómo te voy a decir? El La eternidad Ni no le interesa Justamente escribió Un artículo Para la nación De ese tema A nadie le importa Lo que pasa En la otra vida Muchos dirán Si me preocupa Muy poco Han de ser Los que realmente Le preocupa Pues si le preocupase Realmente Muchos no vivirían La vida que están viviendo Si creyesen realmente Que hay un Dios Y que hay un juicio Entonces El ser humano Al perder el sentido De eternidad Vive aquí Y ahora con intensidad Y lejos de que La religión Se alopie los pueblos La incredulidad Alopie los pueblos Porque nos hace creer Que nadie nos va a pedir cuenta Todas nuestras maldades Que hicimos en este mundo Porque lo hacemos Porque lo hacemos Desde grandes maldades Hasta pequeñas Travesurillas Como sea La infiel a la esposa Cada semana Por ejemplo Esas son Travesurillas Que no son tan graves Para los muchachos Entonces Se dan cuenta Cómo estamos Tan deteriorados Pero Al punto de creer Que Dios Que Dios es un opio El opio El opio Es la incredulidad El ateísmo El verdadero opio En los pueblos Que hace que la gente Viva como quiera Hacer tu vida Total Que es problema Y la única que tenés Aprovechala Mira que si vos Estás pensando En otra vida Y en cosas fantásticas Esta es la única realidad Disfruta Y en ese egoísmo Se producen Todos los abusos Que vivimos Como sociedad Si alguno me dice No pero muchos religiosos También hicieron maldades Religiosos sí Políticos sí Ideologías sí Pero verdaderos creyentes No Vos podés decirme Con mil bocas Soy creyente Y ser un bandido Eso no Tu boca Este pueblo de labios Me adora Más su corazón Está lejos de mí La Biblia ya previó Todo eso Por su fruto Lo conoceréis No todo aquel Que dice Señor Señor Ya hasta el hartajo Tenemos un versículo Para tropezarnos Otra vez Con que alguien Que diga ser cristiano Se porte de manera indecorosa Por supuesto Que el fruto Es lo que nosotros Vemos Y lo que Dios mira Bueno Dios quiere restaurar Esa imagen Necesita hacerlo Es su compromiso Con el mismo Entonces Él envía a su hijo Jesús Colosense 1.15 Dice algo muy interesante Miren por favor Él es la imagen Del Dios invisible Porque Jesús Habla Él es la imagen Del Dios invisible El primogénito De toda creación Ese primogénito Quiero aclarar Que no habla Del primer hijo De Dios No habla De que Él fue creado Primogénito Si vos estudias aquí Habla de un rango No de un orden Cronológico De nacimiento Porque muchas religiones Que creen Que Jesús Fue un ser creado Usan este versículo Para decirnos Que dice que fue creado Porque dice primogénito No Aquí habla de rango No de orden Cronológico De creación Jesús dijo Que Juan dijo De él En 1.1 Que él era En Juan 1.1 El verbo Hecho carne Que por él Fueron creadas Todas las cosas Y sin él Nada de lo que ha sido Hecho Fue hecho Así que Si miramos La Biblia En su globalidad Vamos a entender Que esto Cierra perfectamente El punto acá Es que él Es la imagen De Dios Jesús Es la imagen De Dios Y tenemos que Transformarnos A su imagen ¿Cómo? Como Redentor Tomando Jesús En nuestro lugar Se hizo humano Porque su muerte Como hombre Fue un requisito Legal Para el juicio De Dios Se tenía que pagar Por el pecado Juan 14.6 Dice Yo soy el camino La verdad La vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Le voy a poner un ejemplo Se me ocurrió la otra vez Y lo dije Y iluminó mucho ¿Se acuerdan Que yo puse el ejemplo De un matrimonio Que de hecho Jesús y la iglesia Es un ejemplo De un novio Y una novia Jesús el novio La iglesia La iglesia Que no es más Que vencedores O tal iglesia La iglesia Son todos los creyentes En Cristo Jesús Durante todas las edades Que han creído Y han vivido Conforme a su palabra Esa es la iglesia También se le dice Es invisible Porque Porque no podemos Ponerla todo En un solo lugar Aquí hay Parte de la iglesia Dios en otra iglesia También hay parte En otra iglesia Y parte Y Dios sabe Quienes son sus escogidos Entonces Esa es la iglesia Y Cristo el novio Entonces Cuando ellos Se junten Las bodas del cordero Cuando se concreta Un casamiento Serán una sola carne También hay un ejemplo Que dice Que Cristo es la cabeza Y el cuerpo Es la iglesia Ahora Para que un hombre Y una mujer Se casen Debe de haber amor Compromiso Y luego Se consuma El matrimonio Cuando hay Una relación sexual Esto es muy interesante Si yo como pastor Le caso a una pareja Todo Delante de los hombres Delante de Dios Se intercambian El anillo Se van Y al día siguiente O dos días después Vienen Y me dicen Pastor Queremos divorciarnos La pregunta es ¿Consumaron el matrimonio? ¿Tuvieron relaciones? No Entonces Se puede perfectamente Separar Y volver a casarse Pero si ya se consumó Cosa que ya Muchos los encargan De asegurar Eso ya mucho Antes del casamiento Entre paréntesis Ya no hay más nada Que hacer No hay más nada Que hacer No hay más nada Que hacer Porque La consumación Del pacto Una sola carne Los unió Para siempre Dice la Biblia Esto es muy profundo Entonces ¿Qué pasa? Si un hombre Varón Quiere tener Relaciones sexuales Con una prostituta ¿Qué hace? Paga No hay compromiso Paga Concreta Se va No pasó aquí nada Pero si un hombre Amando a una mujer Quiere tener Relaciones con ella Dos creyentes De verdad ¿Qué tiene que hacer? ¿Ser su novio? No Tiene que Concretar un pacto Se casa Y ahí Van a la intimidad No hay otra manera Otra manera Sería Pagando Violando Pero Un pacto De común acuerdo Se concreta Entre dos personas Que se aman Y que han hecho Y que han hecho Un compromiso Así también A Dios Podemos llegar Solamente por un pacto No por un pago Yo no puedo Comprar mi salvación Yo no puedo Entrar por la ventana Por algún Otro camino Hay un solo camino Jesús Porque el derramo Su sangre Y ahí se concreta El pacto Porque el derramo Su sangre Y resucito Hoy en día Es muy difícil De entender Esto con nuestra Cultura tan paganizada Pero en la antigua edad Donde se escribió esto La mujer realmente Llegaba virgen Al matrimonio Realmente Llegaba virgen Y Cuando Se consumaba El hecho Había un sangrado Por lo general Sabemos que No es 100% Que tiene que ser así Pero por lo general Es lo que ocurre Esa sangre Es La sangre Del pacto Derramada Es un poco Hasta grotesco Lo que debía decir Pero hasta hoy día Ciertas Para nuestra cultura Es grotesca Ciertas Culturas Milenarias Todavía Practican De que el novio Le muestra al suegro La sábana manchada Como un símbolo De que Tu hija Me la entregaste Así tal cual Pura Y este es el pacto Que hemos hecho Por supuesto que Es difícil de entender Repito esto Pero Piensen en esa simbología De esa cultura Y este escrito Se entendía perfectamente Que a Dios Se llegaba Solamente A través de Cristo Porque Él derramó su sangre Por nosotros Él hizo pacto Por eso Por eso Es que ahora Reclama Un noviazgo Y un casamiento Un pacto Entonces No podemos llegar A Cristo Por otro camino Sino por el pacto Por eso Él dijo Yo soy el camino No lo haré de la vida Nadie Nadie viene al Padre Sino por mí Dijo un pastor Yo no lo pude corroborar aún Pero que para llegar Al lugar santísimo El templo de Jerusalén Que era Un lugar Que estaba ubicado Dentro del templo De Jerusalén El lugar santísimo Donde el sacerdote Entraba una vez al año Y esa una vez al año Derramaba la sangre Del cordero Con un hisopo En símbolo De expiación Volpecado al pueblo Sobre Sobre El El arca De la alianza Dicen No No puedo corroborar aún esto De que Las tres puertas Para llegar hasta ahí Que era la del atrio La del templo Y la del lugar santísimo Se llamaban camino Verdad Y vida Dicen Si fuera así Tendría mucho más fuerza Esta declaración Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Para llegar a la presencia De Dios Que era El arca de la alianza Donde solamente El sumo sacerdote Entraba una vez al año Más el pacto De la sangre Que hemos simbolizado recién Más Todo el simbolismo Que hay En un casamiento De un hombre Y una mujer Y lo que implica La consumación Del matrimonio Podemos entender Más profundamente Lo que Jesús Quiso decir Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie llega al Padre Si no es por mí También dice Hechos 4.12 Pedro lo recalca Pedro El apóstol Pedro Dice Y en ningún otro Hay salvación Fíjense lo tajante De esta declaración Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay Otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Esto es mucho más Fuerte todavía De lo que Jesús Mismo dijo Y Pablo Porque Pedro Representa al apóstol De los judíos Pablo representa Al apóstol Los gentiles Como para hablar Porque la humanidad Está dividida entre judíos Gentiles Bíblicamente Y la iglesia del Señor Dijo A Timoteo En 1 Timoteo 2.5 Porque hay Un solo Dios No hay dos Ni tres Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Hay un solo Dios Y un solo mediador Entonces podemos ver Que Jesús tuvo que morir Porque sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecado Les resumí En pocos minutos El sumum Del mensaje bíblico La salvación A través de Cristo Como restaurador Porque Jesús No solamente vino Y nos salvó Porque el Redentor ¿Quién era? El Redentor Era alguien Que iba al mercado Esclavo Porque se vendían Esclavos En los mercados Como se venden Gallinas En el mercado 4 Así se vendían Esclavos Uno iba Mida Mida los dientes El cuerpo más o menos Y hasta con cría O sin cría Se pagaba tanto aquí Este tiene tal estatura ¿Verdad? Estos son más chiquititos Es más alto Este vale tanto Este vale Así como una mercadería Y se llevaba Los Redentores Eran personas Que estaban en contra De la esclavitud Ellos formaban comunidades Donde juntaban dinero Y iba el Redentor Y compraba al esclavo Y ahí Al comprarle Esto es mío Bueno Acá está tu título Le hacía Hay un documento Donde le liberaba Le hacía el liberto Y le soltaba Porque ellos Estaban en contra De la esclavitud Y como era legal No veía otra manera De liberar Y por lo menos A alguien le liberaba La esclavitud Veían a lo mejor Una madre sola Con su hijo O un hombre enfermo O lo que fuera Y le compraba Pero con Jesús Fue un poquito Más fuerte Porque Jesús No es que Compró y salió libre El esclavo Y él también Quedó libre No Él Les quitó Los grillos De los pies De las manos Los cepos Les soltó Y él Él se vendió A sí mismo Como Reemplazo Del que fue Ese es el concepto De redención Pero El Señor No nos quiere dejar Como salvos Pero tirados ahí El esclavo ¿Quién le iba a dar trabajo? Nadie le iba a dar trabajo No conocían ni el idioma A lo mejor Eran traídos Del África Estaban enfermos ¿Quién le iba a socorrer? Desnudo Entonces Él También es un restaurador Y como restaurador Jesús te salvó Salvó tu alma De la perdición eterna Pero ahora quiere Restaurarte Se hizo hombre Porque su vida Como hombre Fue la demostración Espiritual de Dios De poder Poner la imagen De él En el hombre Nuevamente Por eso que insistimos Tanto en Tener el carácter De Cristo De que el Señor Quiere formar su carácter En nosotros De que las relaciones Personales Nos sirven Para formar nuestro carácter De que el hierro Con el hierro Esa fila De que un matrimonio Es el mejor ejemplo De la relación De Dios con nosotros Y el carácter Que tenemos que formar Porque nuestro cónyuge No es perfecto Y al ser imperfecto Tenemos que darle Nos da la oportunidad De dar lo que Dios Nos dio a nosotros Gracia Perdón Misericordia Entonces al darle eso A él A ella Estamos pareciéndonos A Cristo Aquel quien adoramos Asunción es una ciudad Bendecida Porque yo creo que acá Tenemos una gran oportunidad De formar nuestro carácter De Cristo En el tránsito Por ejemplo Vos te vas Y te tapan la boca A calle Y bueno Ahí vos tenés que ver Una oportunidad A ver Yo al salir de mi barrio Yo Yo me encuentro Todavía no fui formado A Cristo Porque me molesta Cuando pum Me tapan así Y después Le miras Y después Y te dice Y pasa encima Sin problema Y ahí sale La naturaleza Caída Adámica Pero ahora Sabes que voy a hacer Pero de verdad Te digo Ya me voy mentalizando Y cuando llego Pido Que me dice Un ratito Me tapa Y ahí yo digo Bueno acá Mira acá 10 minutos Bebo 500 metros De cola Voy a aprovechar Para orar Dios usó a este hombre Para darme la oportunidad Y orar Y empiezo a orar Cierro mi ojo Pues si le miro Al objeto de mi ira Y oro Voy a contaminar Mi relación Pero cierro mi ojo Y Mira Y fuera de broma Te digo No es broma No es broma Bueno Gracias por el aplauso Por fe Porque también nos dice No, no Ya estoy haciendo ya Y calculo Más o menos 6 horas Maduración al mes Gracias a eso Más o menos Es mi cálculo No, pero fuera de broma Te digo Fuera de toda broma El carácter de Cristo En nuestras vidas Tiene que ser formado Porque Él es la imagen De Dios Estamos gente ¿Verdad que es práctico? Clarito es Yo a todos los que vienen Matrimonios A ver Obedecerle a tu papá Pero pastor Tal cosa Mi papá ¿Qué dice la Biblia? Obedecerle a tu papá Pero me parece injusto Lo que me pide Bueno, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros muramos Nosotros mismos Yo le voy a contar Un testimonio Cortito No voy a decir el nombre Que me encantaría decirlo Porque a lo mejor Está entre nosotros Un joven cristiano Serio Se compró Fruto de su trabajo Un vehículo De una marca X Que es bastante Veloz y lindo Un auto Y su papá le dijo Mi hijo No me gusta Que tenga este auto Pero papá Un muy buen muchacho Un loquito 27, 28 años Trabajador Serio Creo que nunca llegó A usar la caja cuarta De su vehículo Muy buen Y su papá ganó Y me dijo Pastor Es el auto De mi sueño Pero de verdad Era el auto De su sueño No era un auto carísimo Pero para él Era lo máximo Un auto Segunda mano Pero era un lindo vehículo Pastor Tengo una lucha Porque es injusto Porque yo no soy imprudente Tengo 27 años Fruto de mi trabajo Pero mi papá y mi mamá Dicen nos quieren Porque les preocupa Que nos quieren Que nos quieren Que se me puede robar Que puedo chocar Que esto Que aquello Y yo no quiero Andar en otro vehículo Pastor Y así tenía Bueno andá a orársela Porque tenés toda la razón Vos Pero también entiendo El problema de tu padre Le dije Pero tenés razón Hablá con ellos Habló Hubo caso El papá y la mamá No, no Hasta el punto De haber peleándose ya Entonces le dije yo Andá y orá Y este muchacho oró Y vino y me dijo Pastor Voy a vender de vuelta El auto ¿Y por qué le pregunté? ¿Y por qué Le oré a Dios Y Dios me Así clarito Puso mientras yo Estaba viviendo Hablando Puso Vanidad de vanidades Todo es vanidad Y yo me di cuenta Que yo quería Tener este auto Por vanidad nomás Que está bien también Porque es suyo Cada uno Todo por vanidad O sea Este traje yo me compré Porque creo que me quedaba bien Uno podría decir Vanidad Bueno Me queda bien Vos también Te peinaste Te vestí Porque te sentís bien Contigo mismo O crees que la gente Puede decir Guau que elegante Que elegante esa señorita Todos tenemos cierta Coquetería Y este muchacho Dijo El señor me dijo ¿Hay aflicción de espíritu En la vanidad? Y decidí morir Ya Dios me dará otro O me casaré O saldré a la casa De mis padres Pero yo por amor A mis padres Por sujetarme a ellos Vendo ese auto Aunque realmente Era injusto Era injusto Porque era un pedido Hasta diría Tonto De parte de los padres A un hijo adulto Y vendió Y después le vio Otra vez Con su chilera Y papapapapapapapapapapapapa Pero me impactó Ese testimonio Porque me habló De un carácter Totalmente Sensible Al Espíritu de Dios Va a tener Su auto Capaz que a lo mejor Su papá илle a mi hijo Disculpadme Comprate vuelta No sé Pero el punto es la actitud él no quería, él necesitaba un argumento, pero Dios le dijo vanidad es vanidad y él entendió que era una vanidad yo quiero formar tu carácter, yo puse en tu papá el deseo de que uno haga más esto y a ver un poco si te sujeta, porque es muy fácil para sujetarse ante lo absolutamente incoherente, por ejemplo, no fumes te va a hacer mal, no es bueno que estés matando los vicios pero si te dice, por ejemplo, no quiero que uses esa camisa, y esa camisa no tiene nada malo y a vos te encanta no, no, hay asidero para decir, cierto voy a quitarme la camisa, no pero vos morís por amor a alguien esto es el mundo, este mundo es boita mamá querida, aquí habrán hecho zapping más de uno ya, no esto es inaceptable, una barbaridad ustedes son una partida de tontos que me están escuchando con su mente totalmente ya lavada esto es solamente para aquellos que tienen el carácter de Cristo aquellos que se son sumisos yo estoy sujeto a la voluntad de mis padres mi mamá tiene que ver digo mi mamá siempre mi papá ya no está muy bien en sus cabales para hablar conmigo pero yo tengo 44 años soy un pastor, estoy casado con tres hijos pero y lo que me tiene mi mamá y no es que es saber no, me dice mi hijo esto no me gustó papá, papá sí mamá ahora aprendí a los 44 años con autonomía económica con todo lo que tengo para decirle no mamá me doy cuenta y cuando tenía 18 años me hacía algo no, no, no ¿por qué? porque en una etapa hay inmadurez en otra madurez en una hay inconsciencia en otra conciencia en una hay autosuficiencia en el otro dependencia en una hay carne y en otra hay espíritu no sujetamos yo a mi esposa me he sujetado mil veces yo sé que esto produce hasta roncha en algunos hermanos acá en la iglesia pero mi esposa por ejemplo me dijo una vez a los 40 yo quise afeitarme yo desde los 22 uso barba me quise afeitar así no sé voy a afeitar porque pide 20 20, 17 años no me gusta que te dejes la barba pero y empecé pues a pasar un chiste pero de verdad mío me conflicto y que te dejes afeitarme no quiero no, de verdad me voy a enojar si te dejes afeitarme y no me afeite un bolsa y lo re escucho esos aplausos así medio de manos finas no escucha así no escucho bueno está bien esto fue para gente que tiene a Cristo no te pido lo que entienda pero salió mi naturaleza alámica dos años después mi esposa frente al espejo mi amor me quiero cortar el pelo no me gusta es rincón me queda largo no me gusta que voy a hacer le torturé un añito y después el señor puso en mí que yo estaba siendo carnal porque no actuaba con forma justicia ni con forma venganza y le dije yo y le dije yo ¿y cómo te vas a cortar? ¿cuál es el recorte que te haces? y me mostró así era mío como Fernando más o menos el recorte que quería hacer un poquito más largo no puede ser y bueno y se cortó y le quedaba hermoso ahora ahí yo le dije ¡ah! ¡qué lindo te queda! y aunque uno crea en este caminar hay mucha bendición hay mucho yo por lo menos llevo un matrimonio precioso con mis problemas que también los tengo con ella a veces pero yo veo que hay bendición en ser sujeto a lo que Cristo nos pide que damos su carácter nada hago yo por mí mismo sino lo que oigo hacer al Padre dice mucha gente hoy en día sé el primero sé el campeón pero nadie me lo dice sé el segundo sujetate a otro ¡no! sin embargo el primer segundo de la historia fue Jesús aunque él era igual a Dios decía Dios él hace yo hago él dice yo digo el primer segundo de la historia fue Dios Jesús y yo soy segundo de de mi pastor yo soy segundo tercero lo es si a mal caso de Rubens de Darío entonces cuando voy a entrar en ese mover tener un corazón más sumiso y ese corazón sumiso te lleva a parecerte a Cristo dice imitadme a mí que soy manso y humilde de corazón manso manso no es así un buenudo manso no es una mezcla de bueno y nudo manso es el caballo que pudiendo reventarle al jinete el otro siendo mucho más chico y más liviano con un ya que manso este caballo se queda nadie le va a poder parar si es que quiere correr pero él es obediente a su amo nosotros somos obedientes a Dios eso es el manso Dios te dice esto hago Señor lo otro me voy Señor pero Señor así es es el carácter de Cristo es la imagen de Dios está siendo restaurada porque el hombre natural yo no me nadie me hace que hacer que eso somos rebeldes los policías de tránsito te paran yo tengo uno o dos hermanos que son policías de tránsito paran y así de entrar va a ir de ladrón dice el tipo ya que es lo que es de ladrón así me recibe vos sabes lo que es a las 5 de la mañana ese pastor me dice arranca tu día así pero de 30 a 28 te ofenden bandido usted lo tal cosa en vez de dirigir manga de badulaca y le va mostrando sus cosas yo llego señor oficial a las órdenes ya no entiende lo que pasa tal cosa tal cosa no tiene esto perdón la verdad es que esta semana voy a ponerme en orden le pido disculpas oficial y por lo general sabes que me dicen me tratas tan bien con tanta respeto que pasar será me dice voy a multarle al maestro pide a ver que viene atrás bueno y así es y bueno es gracia a veces me quiere multar me dice no pero tengo que hacer y le digo usan las gracias conmigo oficiales que eso es y es una usted puede dejarme pasar si quiere no va a ser una infracción eso me da una oportunidad es una gracia si usted quiere hacerlo está en su autoridad hacerlo yo me sujeto a lo que vos digas yo soy creyente y la utilidad está sujeta a la autoridad Tomás andate esto es un fenómeno un selfie esto no existe en este país una cosa así pero te prometo que va así o puedes decir estás manipulando eso ya es otra cosa eso ya es tu juicio yo estoy siendo sujeto a la autoridad así es fácil el tema porque vos ves la rebeldía al hombre en todos lados por eso las sociedades incluso sociedades secularizadas prosperan más que nosotros para ir respeta a la autoridad a todas las autoridades se les respeta vos dirás pero esas son autoridades en serio si pero también eran sociedades ordenadas hace 100 o 100 años que evolucionaron porque alguien dijo va a empezar por mí el respeto yo voy a empezar a respetar a la gente alguien puede tener que ponerse las pilas esa es la imagen de Cristo entonces el restaura su imagen en vos como lo que te conté que dice Romano 8 29 el versículo antes nuestro versículo dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es para los que aman a Dios por ejemplo voy a ponerte una trivialidad de vuelta te tapan la boca calle tenés que esperar 10 minutos y vos estás reapurado sin Cristo eso no te ayuda bien porque te retrasa porque un mal educado puede tener rabia porque te baja mala sangre puede golpear su capo porque te pega una oportunidad para orar me ayudó a bien la infracción del otro entienden en Cristo tiene sentido para los que aman a Dios por ejemplo ay mi esposa amaneció otra pide ahí gloria a Dios tengo oportunidad de darle gracia y misericordia hoy gracias Señor ahora me va a parecer más a vos mi amor que querés que te la des los platos hoy y haces lo mínimo que puedas hacer si mi amor gloria lava pone a su marco uy ahí está lavando entonces ahí si no sobre Cristo que cosa y ahí se pudrió todo el vecino por favor hay violencia domiciliaria y ya demanda divorcio entiendes parece una tontería pero una bola de nieve no miren lo que es el evangelio no sirve para nada la teología ni el evangelio acá está te está salvando tu matrimonio te está salvando de multa te está salvando de pirebaí te está dando oportunidad de orar cuántas cosas te está dando el evangelio en un zapoite entonces para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien porque le ven a Dios en todo aún en la situación difícil de la vida a los que conforman su propósito son llamados y aquí viene porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a qué a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos nuevamente habla de un rango imagen de su hijo vos sos la imagen de Cristo en esta tierra vos sos la imagen de Cristo porque al decir vos yo soy cristiano vos estás allá la gente tiene una expectativa distinta a vos este mismo oficial de tránsito que es verídico verdad es un policía de tránsito ya no sé cómo le llamaba que hace unos años él me contaba pastor todos los niños saben que yo soy cristiano yo no coimeo pero de verdad no coimeaba le decían ya yo ¿cuándo? tanto y yo no acepto y se vuelven locos y dice ¿cómo? y voy a pagar 500 mil a la municipalidad de esta iglesia este país ¿dónde se va a ir con tantos corruptos como ustedes? y él se enojó porque no coimeó de hecho ¿cate y 100 mil? no, no, no no amigo y de repente le digo yo soy cristiano no puedo hacer eso señor me mira así pero ¿sabes cuándo paso vergüenza amigo? cuando mis compañeros en la barrera me dicen miran por ese auto se va un auto un pescadito acá está el 100 mil ya viene hermano y nada el pescadito y yo le dije miran hermano decirle que hay una casa de pesca que tiene el mismo lobo a lo mejor es eso hay una casa de pesca que tiene el mismo lobo y por lo menos así vamos a afar porque al ser vos cristiano la gente tiene una expectativa más alta de vos así es ¿te gusta o no? ¿te gusta o no? entonces en ese sentido somos la imagen de Cristo en la tierra ahora esto no significa que todo el mundo te quiere no el que no te quiera que sea por injusto el que te difame que sea mintiendo y sea bienaventurado son cuando por mis casos vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gocense y alegrense porque grande vosotros va a la orden de los cielos mintiendo vamos entonces ya entendemos ¿verdad? Cristo quiere darnos su imagen ¿se acuerdan de todo lo que hablamos del varón que es egoísta que es desleal de todo lo que hablamos que no tiene identidad que se refugia a los vicios por la falta de una imagen por la falta de un reflejo bueno miren esto Jesucristo este verso que leímos recién después del verso donde dice que toda ayuda viene a los que amamos al Señor uno de los propósitos del sufrimiento es humillarnos para depender más de Dios y no de nosotros mismos Dios quiere doblegarnos y el sufrimiento suele ser un arma muy eficaz Jesucristo vivió entre el hombre para que se viera esa imagen de Dios entre los hombres y vivió entregado al hombre para ofrecerle esa imagen nuevamente y la penetración de la imagen de Dios que es la gloria de Dios estaría nuevamente en el hombre a través de Jesús vamos a leer otra Juan 14 9 y 6 dijo Señor Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre wow eso no puede decir cualquiera ni un hombre después de Adán puede decir eso el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dices tú muéstranos al Padre no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras entonces acá vemos nuevamente que Jesús es la imagen restaurada de Dios la que Dios quería poner o puso en Adán Satanás se opone a esta identificación con trigo con Cristo a esta introducción de la imagen de Dios en el hombre se opone violentamente miren lo que dice 2 Corintios 4 4 esto es un versículo poderoso 2 Corintios 4 4 ¿quiénes son casados acá? vamos a honrar a nuestra pareja tanto nos criticamos decirle a tu pareja gracias por ser una herramienta de Dios para que el Señor forme su imagen en mí no te valoré en la dimensión que te mereces decirle me dio el Señor una gran herramienta contigo decirle sos de las mejores herramientas que me pudo haber dado el Señor decirle sos el papel de lija para mí perfecto y encima te elegí voluntariamente y puedo decirle mamá estaba equivocada cuando me dijo que no me convenía sos lo que yo necesito y ella se pudrió con la suegra y ya ¿verdad que sí? un aplauso a tu pareja gracias ay 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 y sí así es así es aves del mismo plumaje vuelan juntas versículo bíblico apoyo andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran bueno segunda corintios cuatro cuatro este fue el agüita para tomar esta pastilla ahora bueno en los cuales el Dios de este siglo habla del enemigo de nuestras almas cegó el entendimiento de los incrédulos acá muestra porque realmente la gente no cree porque hay una operación espiritual en la mente de la gente para que no le resplandeja la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios cuando vos predicas el evangelio estás mostrándole a la gente su espejo al ver el espejo ve ahí lo que sale y dice a mi mejor una persona cada vez que yo escucho en una iglesia algo no me gusta dejo de irme entonces nunca vas a llegar al conocimiento de la verdad porque si vos sos una persona carnal como lo sos si o si vas a escuchar en la iglesia cosas no te gustan vos tenés que romper esa barrera de orgullo y decir voy a escuchar aunque yo no esté de acuerdo por ahí en una esa capaz que yo esté equivocado no es seguro pero por ahí estoy equivocado y tiene razón el pastor porque nosotros pues venimos siempre con el prejuicio de que nosotros tenemos la razón es un lente que nos ponemos entonces nosotros tratemos de tranquilizarnos y tener la capacidad de escuchar escuchar por eso Jesús dijo el que tenga oído para oír oiga porque esto es una cuestión de oído entonces Satanás se opone a eso mientras no comprobemos quienes somos nosotros realmente en Cristo Jesús Satanás nos podrá seguir manipulando como a muchos engañando y esclavizando cuando nace la luz del evangelio es como una enorme venda que se quita a los ojos entonces ustedes pueden comprender que son hijos de Dios que tenemos el espíritu de Dios que somos herederos y herederos con Cristo Jesús de todo el universo ahí podemos comprobar como dice Romanos 12.2 renueven su mente por la renovación de su entendimiento para que comprueben que la voluntad de Dios que tanto la rechazamos yo no me voy a ir a la iglesia no, está loco yo voy a hacer mi vida es buena agradable y perfecta pero previamente dicen no se conformen a este mundo yo no podía entender eso antes yo te admito como la voluntad de Dios va a ser buena a la ley perfecta porque me pide que haga todo lo que yo no quiero hacer porque yo era un chanchito y al chancho no le gusta el lugar limpio le gusta el chiquero su naturaleza el chiquero entonces Dios me dice nací de nuevo nací de nuevo boom nací de nuevo a través de la fe en Cristo me volví un cordero y al cordero no le interesa el chiquero a mí no me interesa el pecado soy seducido por pecado soy un pecador pero yo no quiero pecar de corazón te digo no me interesa pecar me siento mal cuando peco cuando me enojo con nadie me siento mal pero la gente en el mundo no es que yo me crea mejor te estoy testificando no soy mejor que nadie acá mientras más me conoces más vas a darte cuenta de verdad lo que te digo pero no quiero pecar hay gente que dice ahora tenemos la oportunidad de hacer esa macanada vamos y después está feliz se concretó conforme a la carne dice conforme de acuerdo hay gente que quiere hácelo así tipo esas moscas viste cuando se pone eso en serio te digo yo no y yo sé que la mayoría acá no yo no le quiero un broma la vida a nadie yo no quiero nada 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 no quiero y hay veces que lo hago sin querer hago un comentario digo algo de un mal día le agredo a una persona sin darme cuenta le agredo significa le trato sin me ocurre y pido perdón nuevamente por supuesto me puedo sentir seducido por cualquier cosa en este mundo que está caído pero no quiero no quiero de verdad no quiero no quiero gente le llamo a otro pastor les pido oración no quiero ser agradecido con mi esposa hablarla mal no quiero tener otra mujer aparte de mi esposa quiero que siempre ella nomás me guste y tener ojo para ella y le pido a Dios no quiero ser un mal padre no quiero un mil guaraní a quitarle a nadie que yo no me merezca sin embargo no me interesa no me importa ser rico ni tener plata estafándole a alguien de verdad te digo estoy feliz como estoy con tal de que todo lo que gane sea porque Dios me dio y de manera honesta pero hay gente que no quiere ser rica y estafa miente y lleva y compra una casa enorme y una pileta grande y le fundió a mucha gente y está feliz el tipo no tiene drama su conciencia está encallecida por culpa del pecado en ese sentido porque a veces pues decimos ¿quién no quiere más pecar? ¿quién no odia el pecado? ¿quién nunca más quiere pecar? ¿quién va a pecar mañana? yo y parece una contradicción pero no es una contradicción es una lucha en nuestra naturaleza Pablo lo describe en Romanos 7 lo que no quiero hacer hago y lo que quiero hacer no hago pero ¿cómo termina ese conflicto? dice gracias doy a Dios primero digo miserable de mí dice Romanos 7 miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte después? dice el 8-1 da la respuesta gracias doy a Dios por Jesucristo mi Señor él entendió que en Cristo él podía porque la imagen de Dios se estaba restaurando en su vida a través de esta repenetración de la imagen de Dios Jesús es llamado el primogénito de toda la creación es decir un nuevo comienzo para una nueva raza de redimidos ahora nuestro hombre redentor Jesús quien ha llegado a ser nuestro hombre restaurador ha sido entronizado en nuestra vida y en el cielo de esta manera Jesús ha iniciado el proceso del deseo de Dios para rehacer la imagen divina en nosotros y restaurarnos al alto destino que Dios diseñó para cada uno de nosotros desde la creación del mundo y podemos mirar Hebreos 1-3 ya voy terminando no voy a terminar esto pero ya creo que dije lo que tenía que decir el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia ese es Cristo imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo Él se entregó se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y luego dice el 2-10 porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas Jesús y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar nuestros hijos a la gloria muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos Dios perfeccionó por la aflicción a Cristo eso es algo muy muy interesante el 5-8 de Hebreos así que no tengan miedo aquellos que están padeciendo Dios está formando la imagen de Cristo en su vida Él vos está en su agenda por eso permite padecimiento en tu vida 5-8 y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen perfeccionado entonces cuando vos tenés problema con tu matrimonio es una oportunidad de Dios para que vos tengas la imagen de Él en tu vida cuando vos tenés un problema con tu compañero de trabajo en el ministerio contigo mismo un conflicto porque créanme que hay veces que a nosotros mismos no nos aguantamos yo hay veces que no me aguanto a mí mismo ya estoy cansado a mí mismo cuando vos tenés un conflicto con alguien alguien te habla mal miren que oportunidades no faltan hablan mal te difaman pica te arrabia pero es una oportunidad de Dios para formar su carácter en tu vida a veces yo reacciono porque yo soy muy impulsivo y le digo a mi esposa fulano mira tal cosa y mi esposa te está dando de una oportunidad no pierdas la oportunidad la vida que dice bendecid al que te maldice porque si esta oportunidad perdés vienen dos más que están haciendo ahí calentamiento para venir y si no aprendes con eso te van vía cuatro porque si vos estás en la agenda de Dios como de hecho estás Dios va a formar tu carácter te va a madurar ¿para qué? para darte mayores responsabilidades y a mayor responsabilidad mayores bendiciones yo tenía hace 15 años ministerialmente muy poca responsabilidad comparado con ahora pero no tenía tantas bendiciones como ahora tengo porque a mayor responsabilidad cuesta ¿cierto? el carácter hay que formar mayor bendición ¿querer un gran matrimonio? no es casualidad ¿querer una gran familia? no es casualidad alguien tiene que morir ¿adivina quién? sí, mi esposo ¿no? ¿vos? con esto termino hasta que Cristo Jesús sea formado en nosotros se da la necesidad de querer ser alguien se da la desesperación de mostrarle a las demás cosas y de ser reconocidos por quienes somos o por lo que tenemos y el mundo vive así pero no tenemos que mostrarle nada a nadie ni tenemos la necesidad de hacer algo para alguien porque la presencia de Dios en nuestras vidas nos llena de satisfacción total y absoluta no me hace falta nada lo tengo todo porque soy la imagen de Dios Colosenses 2 9 y 10 en Él estáis completos dice el Señor porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad este es Cristo y vosotros gloria a Dios estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad este es el punto en el cual el Señor quiere que lleguemos que nos sintamos completos con Él que no tengamos nada necesidad de nada más que de estar bien con Él porque ahí Él se pone realmente en la cúspide de nuestra vida y todo se alinea a Él yo no voy a perder nada que haga que yo pueda perder la presencia yo no voy a hacer nada que haga que pueda perder la presencia de Dios en mi vida rijo mi vida por mi comunión con Él mi comunión con Él amén hermanos hoy tal vez haya muchas personas que vinieron por primera vez el mensaje fue muy claro y es muy sencillo evaluarnos con este espejo le tenés a Cristo en tu vida eso escribí yo en mi Facebook hace unos días tuvo mucho compartido no te hace salvo creerte salvo no te hace salvo ser de una religión no te hace salvo ser caritativo te hace salvo la fe en Cristo y como sé que tengo la fe en Cristo me dice la gente yo tengo fe en Cristo no pero conoces la palabra de Dios no no conozco nunca la leí entonces como vas a ser salvo si no conoces si conozco la vivís no entonces soy incoherente y como vas a vivir y decir soy salvo si no vivís conforme a la palabra de Dios y no es salvación por obra es consecuencia nomás de ser como Cristo yo vivo pero si tus criterios tu forma de actuar tu desempeño diario no refleja a Cristo de la Biblia no al Cristo inventado en nuestros corazones según nuestros gustos al Cristo bíblico entonces no tenés a Cristo y yo hoy te llamo a que pongas esa rebeldía con humildad y te acerques al Señor yo quiero orar contigo te puedes poner en pie por favor a ver si no tienen vergüenza nadie de decir de levantar su mano y decir a alguien que hasta lo mejor vino por primera vez o la segunda o la tercera y diga yo necesito a Cristo en mi vida realmente así no un cristiano ya acá hay dos personas allá hay una señora tres allá hay un joven cuatro cinco allá hay un varón seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince diez seis siete siete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós y me habré pasado más de uno veintitrés veinticuatro veinticuatro personas y tal vez me pase alguno yo no sé el nombre de ustedes pero Dios sí conoce su nombre y yo quiero orar y guiarle a una oración guiarles no es que voy a hacer la oración y ya no es para que entiendas lo que estás pidiendo a Dios y si Dios te escogió va a empezar a verse en vos dentro de poco tiempo hoy mismo mañana la nueva naturaleza de Él en tu vida vas a empezar a buscar su palabra amarla y todos se van a dar cuenta que algo te pasa la gente Dios te va a decir Dios te ha tocado y los impíos te van a decir te están lavando el cerebro pero esa es una es la voz de Satanás diciéndote te me estás escapando de mis manos tengo que hacer algo para recuperarte pero ¿sabes qué dice la Biblia? que cuando Dios coge es imposible que se pierda porque nadie le va a arrebatar de mis manos así que todo lo que Satanás diga en shaquenoma porque nadie dijo Jesús le arrebatará de mis manos ¿qué parte no entendiste eso? nadie le arrebatará de mis manos y si voy y te entregar al Señor de corazón el Señor va a empezar una obra que va a terminar hasta el día que Él vuelva si luego de orar podés pasar para saludarte darte un abrazo un beso conocerte y ponernos tu disposición para consejería para enseñarte la Biblia sos bienvenido nos encantaría saber quién sos pero lo importante es que hagas esta oración dile Señor Jesús vengo en esta mañana reconociendo que te necesito que mi corazón anhela de ti Señor yo depongo mi rebeldía y mi orgullo y me acerco a ti Señor con humildad abriéndote mi corazón para que tú entres en él y seas el Señor de mi vida yo recibo tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad y renuncia a Satanás y a sus obras en el nombre de Jesús amén y amén 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 vámonos un aplauso al Señor aleluya ahora quiero bendecirles para que cuando le bendiga se retiren y los que quieren orar acá están los pastores los intercesores vamos a orar unos por otros Padre te doy gracias por esta preciosa mañana bendigo a cada persona en este lugar Señor hoy han oído tu palabra y bendigo a cada persona que nos están viendo por los medios de comunicación tu paz y tu presencia en este momento toque sus vidas trayéndole confirmación de que tú eres un Dios real y les bendigo Señor con una semana de victoria sobre el mal y de que la imagen tuya se transforme en la nuestra Señor Dios y nos cambie en el nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga pueden pasar vamos a orar a todos Gracias por ver el video.